Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy la nutricionista, dietista Carla Torres. Hoy día les voy a contar un poquito sobre algunos tips para tener una Navidad saludable, sobre todo en nuestros pacientes diabéticos. Uno de los puntos muy importantes es que el paciente diabético maneje su plato saludable, inclusive en Navidad. Del plato completo vamos a utilizar media cantidad, medio plato de vegetales, en los que vamos a incluir al menos tres vegetales. Entonces podemos aprovechar para hacer las ricas ensaladas que ya preparamos en Navidad. Les podemos incluir algunos frutos secos, por ejemplo, también un poco de frutas picaditas. Una ensalada Waldorf, por ejemplo. Le ponemos papa en cubitos, le ponemos un poco de perejil, un poco de frutos secos. Podemos picar un poco de lechuga. Y a esta ensalada le podemos poner un aliño saludable. ¿Qué aliño saludable podemos usar? Sobre todo a base de yogur natural. Podemos licuarlo con un poco de claras de huevo, usar un poco de sal de maras, pimienta. Sí, nosotros mismos hacer nuestras propias mezclas para mejorar la sazón de esta ensalada natural. Junto a esta ensalada vamos a acompañarlo por el otro cuarto del plato de una fuente de proteína con menos cantidad de grasa. En este caso podemos aprovechar el pavo, que todos solemos consumir en Navidad. O también podemos usar el chancho, que es una muy buena proteína, que protege la masa muscular de nuestro paciente diabético, siempre y cuando no usemos la grasita. Entonces, que sea al horno, está perfecto. Es una preparación a la que optimizamos la cantidad de proteínas que obtenemos en esa cena. Y otro cuarto del plato podemos ponerle de repente un poquito de arroz integral, un puñado de arroz integral al que le vamos a poner también ciertos vegetales para que sean llamativos en esta cena navideña. Entonces, siempre respetar el plato saludable, que haya más cantidad de vegetales presentes. Si ya hemos usado papa en esta preparación, tratar de no ponerle otro carbohidrato con tanta cantidad de calorías que nos pueden brindar y que esta recomendación sea personalizada. Otro recurso que también podemos usar en nuestro paciente diabético es, por ejemplo, el chocolate caliente, pero a base de cacao orgánico. Es mucho más saludable, nos brinda grasas saludables. También podemos endulzarlo con stevia, pero de la esencia de las hojas. Les vamos a dar un pequeño hervor a esas hojas con poca agua y esa esencia la vamos a poder refrigerar en algún pomo hermético de vidrio para mantenerlo y que nos dure algunos días. Entonces, este chocolate caliente lo vamos a endulzar ahora con esa esencia de stevia en hojas. Y vamos a usar también una leche baja en grasa, una leche parcialmente descremada o descremada, para hacer un chocolate caliente mucho más saludable. Y otro punto muy importante que no quiero olvidar es el consumo de panetón. Tiene aproximadamente unas 5.5 cucharaditas de azúcar frente a un panetón integral que, a pesar de tener una cantidad también importante de carbohidratos y no podemos abusar su consumo, está endulzado con stevia. Entonces, a mi paciente diabético, siempre y cuando yo mantenga estables sus niveles de glucosa, ya estén regulados, yo le puedo permitir que coma una tajada pequeña de 100 gramos de este panetón integral. Sí, porque está endulzado con stevia y vamos a permitir que el paciente mantenga su glucosa estable. Entonces, muchas gracias por escucharme. Hasta luego.